Es increíble como los medios aún siguen insistiendo, insista, insista en que el culpable de lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de este año, pues fue precisamente Donald Trump. Hoy salen nuevas noticias, nuevas pruebas de que todo esto, pues al parecer en realidad fue un montaje, como lo dijo en su momento, el diario tierra pura.org, en el que hablan de un montaje acerca de personas que se hicieron pasar por seguidores de Donald Trump y que entraron como Pedro por su casa al Capitolio de los Estados Unidos sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de resistencia por parte de la policía. Lo que vamos a leer va a mostrar que en realidad al parecer sí fue un montaje, es decir, en realidad todo lo que vamos a leer ahorita demuestra que fue un montaje por parte de la izquierda y el famoso estado profundo que tanto han hablado por ahí y que tanto se comenta y que ellos organizaron todo para que en primera instancia, en primera instancia, la primera oleada de personas que llegaran fueran personas que se hacían pasar por seguidores de Donald Trump. Ya luego en medio del fragor de la energía que se estaba manejando en ese momento, pues fue que en realidad vinieron seguidores de Donald Trump que estaban aproximadamente a 500, 600 metros de este lugar. Por lo tanto, cuando dicen que fueron seguidores de Donald Trump, pues los que entraron en un comienzo no fueron precisamente seguidores de Donald Trump, pero sí fueron los que incitaron a los verdaderos seguidores de Trump que estaban en el discurso que se encontraba el expresidente de los Estados Unidos reunidos, escuchándolos de manera pacífica. Estas personas que entraron en un comienzo, incitaron a las otras a que entraran. Y fue allí donde, pues ya reunidos los unos con los otros, pues definitivamente pasó lo que pasó. Lo que se ha sabido en últimas horas fue que uno de los policías que se encontraba custodiando el Capitolio de los Estados Unidos, pues resulta que no falleció por los golpes o maltratos que hubiese recibido por parte de las personas que hicieron la insurrección al Capitolio, sino que en realidad lo había hecho a causa de un paro cardíaco. Ese día, esa persona, dicen que había sido golpeado con un cilindro de extinción de incendios, un cilindro de extinción de incendios, es un cilindro bastante grande, que le pudo haber causado su fallecimiento. Pero la autopsia reveló que en realidad, en ese momento, a él lo que le dio fue un paro cardíaco. ¿Qué es lo que nos están ocultando? Pues no sabemos aún. De todas formas, un legislador en los Estados Unidos critica el plan de seguridad de la policía del Capitolio después de que los alborotadores irrumpieran en el edificio. Esto es lo que están diciendo los Ángeles Times. El representante Tim Ryan de Ohio es demócrata precisamente. Bueno, ellos mismos ya se están empezando a echar el cuento entre los unos y los otros. O sea, ya no quedaron contentos con lo que hicieron, sino ahora entre ellos mismos se están echando el agua sucia. Un demócrata de Ohio que dirige el subcomité de la Cámara que financia a la policía. Es decir, esta persona dirige el comité que financia, que le da la platica a la policía del Capitolio. Puso el día de ayer en marcha el plan de seguridad en el Capitolio, perdón, horas después de que los alborotadores irrumpieran en el edificio. Claramente, dice él, hubo enormes fallas estratégicas y de planificación. Yo pregunto, ¿cuál estrategia y cuál planificación si supuestamente la policía que está allá está siempre entrenada para que lo que ocurra, pues poderlo enfrentar? Pero él habla de una estrategia y una planificación. Eso quiere decir, me deja a mí claro algo, que ellos sabían exactamente lo que iba a ocurrir y que no lo planificaron y que no tuvieron una estrategia. Es lo que me da a entender el texto que dice este señor. Por parte de la policía del Capitolio, del sargento de armas y de cualquier otra persona que formara parte de la coordinación del esfuerzo aquí. Esto fue lo que dijo esta persona. Este es el edificio del Capitolio de los Estados Unidos con el Congreso de los Estados Unidos en sesión manejando el proceso de la elección presidencial. Los repentinos llamados del presidente Trump para que los partidarios vieran a Washington, vinieran a Washington para el conteo de votos del colegio electoral, proporcionaron suficiente tiempo para prepararse, dijo Ryan. Dijo que los llamados del presidente Trump, llamados a través de dónde? Pues a través de las redes sociales, como lo hizo en su momento Donald Trump. Sí, esto sí es verdad. Donald Trump a través de Twitter le solicitó a las personas que fueran al Capitolio de los Estados Unidos y que allí se verían porque él iba a hablar, iba a dar un discurso. Muchas personas, inclusive hubo una caravana, si ustedes ven algunos videos de ese tiempo, hubo unas caravanas pro Trump. Caravanas que lo que hacían era que llevaban la gente hasta Washington, gente sin ningún inconveniente, lo llevaban hasta Washington para que escucharan al presidente de los Estados Unidos. De allí, él dice que esto le hubiese dado tiempo para proporcionar algún tipo de preparación a los equipos de seguridad de los Estados Unidos. Pues les cuento que precisamente antes de que ocurriera lo que ocurrió, es decir, el día 4 y el día 5, la Guardia Nacional ya estaba en Washington. Ya habían policías de otros estados en Washington, Guardia Nacional en Washington. Pero qué casual y qué raro que precisamente el Capitolio no lo reforzaron. Eso fue lo único, o sea, reforzaron toda la ciudad, pero el Capitolio fue lo único que no reforzaron. A ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, hubo una ruptura estratégica, dijo a los periodistas. Pueden apostar su trasero a que llegaremos al fondo del asunto. Es decir, él mismo ya se dio cuenta que ahí hubo algo raro y él mismo dice, voy a investigar a ver qué fue lo que pasó en realidad. Ryan citó numerosos videos que circulan por internet mostrando a los policías del Capitolio siendo superados por los alborotadores. Eso es verdad. Y hay algunos otros videos en donde los mismos policías les dan entrada, los dejan pasar, se toman fotografías con las personas que estaban entrando al Capitolio, que en este caso lo están llamando ellos los alborotadores. Dijo que le dijeron con antelación a la Guardia Nacional y la policía que estarían en alerta. No pidió que se despidiera a ninguna persona en particular, pero dijo que los dirigentes deberían ser responsables de la situación. Es decir, los que estaban mandando en ese momento deberían ser responsables de la situación. Está bastante claro que va a ser un número de personas que van a estar sin empleo muy, muy pronto, dijo Ryan. Esto es una vergüenza tanto para la turba y el presidente como para la insurrección y el intento del golpe de Estado. ¿Cuál intento del golpe de Estado? Allí no hubo ningún intento del golpe de Estado. Simplemente unas personas se hicieron pasar por seguidores de Donald Trump y rompieron en el Capitolio, hicieron estragos, incendiaron cosas, dieron de baja a algunas personas, fallecieron algunas personas lamentablemente. Y precisamente en ese momento le quitaron la red social a Donald Trump en donde estaba diciéndole ya a la gente que se saliera del Capitolio si es que ellos en realidad eran seguidores de él. No lo dejaron comunicarse con la gente. Es decir, le dieron todas las opciones para que él reuniera a la gente en Washington. Ellos alborotaban a unas personas. Esas personas se dejaban contagiar. Entraban también estas personas. Y cuando Donald Trump, con el poder que tiene, que la gente le hace caso en los Estados Unidos, pudo haber dicho, salgase ya del Capitolio o no se dejen incitar o no se dejen provocar, pues inmediatamente le cortaron su red social. Increíble, ¿no? Fue todo muy, muy calculado. Dice que van a rodar cabezas que van a quedarse sin empleo muchas personas muy pronto. Eso debió haber pasado hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Ya el sargento en armas del Congreso ya salió por voluntad propia. Ni siquiera lo echaron. Salió por voluntad propia. Y obviamente, pues los dirigentes de la ciudad que tenían a cargo la seguridad del Capitolio, pues tienen que ser sancionados con el mayor rigor del momento. Esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Cada vez se dan más cuenta, más cuenta que todo fue un montaje. Todo indica que fue un montaje. Todo indica que fue un montaje. Y los mismos demócratas ya se están empezando a dar cuenta que allí ocurrió algo raro y que obviamente tiene que salir a la luz. Afortunadamente, eso puede llegar a ocurrir y salir en realidad a la luz todo lo que ocurrió en los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros informes, que ves uno de nuestros análisis, pues te recomiendo que te suscribas, active la campanita y déjanos un comentario, dale like a este video si te gustó. Compártelo también si deseas. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales. Gracias por estar acá. Y chao.